Hola, me llaman Romeo, es un placer conocerla Que bien te ves, te adelanto, no me importa quien sea él Dígame usted Ok, ahora vamos a ir a España Y ahora vamos a ir a Cadiz, y ahora vamos a ir a la bachata Y ahora vamos a ir a la bachata Para todos los bachatas fans Y ahora vamos a ir a Trudy y Laura Ancora ¡Bravo Tito! 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 No es fácil, no sé tu manera, mi cara, mi amor, mi amor, ya no sigues diciendo que el tiempo se abrió, ya no olvidas en mi corazón, y yo lloro y bailando, y yo vuelvo del amor. Gracias. ¡Suscríbete al canal!